¡Gol! 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 ¡Golazo de Estados Unidos! ¡Lo hizo Charlie Davis! Cuauhtémoc, libre por el otro lado, si lo ven Efraín Juárez. Si lo ven está libre Efraín Juárez, saca el remate. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Israel Castro! ¡México empata el partido! ¡Gol! Diez minutos más tarde del gol de la apertura de Charlie Davis. Cuauhtémoc Blanco hace la... Donovan lo marca. Ahí va Efraín. El de Pumas. Arranca y va. Y pasa y es buena. ¡Atrás el centro! ¡Se va y viene! ¡Viene el gol! ¡Gol! 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 De México, lo hizo Zabá, el gol más importante de su vida Este que pone a ganar a México, que modifica la tabla, que mete en carrera al tri Y que deja por ahora mal herido al equipo de todos Efraín Juárez en la proyección permanente, lo hizo durante todo el partido Lo hizo en esta también, pasando sobre dos defensores de los Estados Unidos Corrió, batalló, ganó el fondo de la cancha, levantó la cabeza, metió el centro Venenoso hacia atrás